Conocé a quienes escriben e ilustran los libros que más te gustan. Ya llega Vidas para ser leídas. Nos gusta su obra, nos interesa su vida. Es una figura destacada de la literatura y sobre ella quisiéramos compartir algunos aspectos. Hoy, en Vidas para ser leídas, María Saleme de Bunichón. Su cuerpo pequeño, la mirada clara y el andar sereno acompañaron los vaivenes históricos de nuestro país. Su rostro surcado por mil caminos, supo de exilios, persecuciones y muerte. Fue, entre tantas otras cosas, maestra rural, docente universitaria, alfabetizadora y militante por los derechos humanos. Pero, por sobre todo, seguirá siendo ejemplo de la lucha y compromiso ante tantos intelectuales claudicantes y un espacio de claridad frente a tantos ilusionistas de la palabra. Así, habla de ella el periodista Osvaldo Quintana en su revista virtual El Colectivo. Son muchos otros los periodistas intelectuales y personas que destacan y reconocen la trayectoria de esta gran mujer tucumana, hija de inmigrantes sirios y la menor de siete hermanos. Es que la negrita, como la llamaban sus amigos, conoció desde pequeña el trasfondo de la sociedad y dedicó su vida a la lucha por la ética, trabajando desde la educación popular, la enseñanza a los excluidos, la formación de maestros, la pelea por los derechos de los niños y el acompañamiento de pueblos originarios desplazados de sus tierras. Durante su infancia y adolescencia fue criada por Manuela, una mujer analfabeta quien le transmitió la pasión por leer la realidad política y social del entorno, forjándose un vínculo que dejaría por siempre huellas en la personalidad de María. A sus 18 años, mientras estudiaba filosofía y pedagogía en la Universidad Nacional de Tucumán, comenzó a realizar su primera actividad en terreno, alfabetizando mujeres en una fábrica de fósforos. Se cree que María habría aprendido el valor del trabajo y la honestidad de su madre, una partera muy solicitada por su conocimiento práctico, mientras que de su criada Manuela habría adquirido la capacidad de valorizar las sabias palabras de aquellas mujeres a quienes prácticamente nadie solía escuchar. Así, María convertiría su vida en la lucha por darle voz a aquellas mujeres vulnerabilizadas y despreciadas por la sociedad. En su paso por la facultad fue ayudante de Rodolfo Mondol y de Ricciere y Frondiasa y de Lorenzo Luzuriaga. Aprendió allí el rigor de la investigación y el compromiso social, ético y político del conocimiento, volcado a buscar respuestas a los problemas del pueblo. Fue, durante aquellos años, militante del movimiento estudiantil, experiencia que la llevaría luego a continuar siendo parte de distintas organizaciones de militantes durante toda su vida, a pesar de los múltiples y diversos avatares políticos que vendrían años después. En los 40 conoció a Alberto Burnichón, quien participaba por entonces en una compañía de teatro de títeres que se vinculó con la universidad. A partir de entonces, María y Alberto serían compañeros y tendrían dos hijos. Siempre dedicada a su vocación de maestra, alfabetizadora y militante, dejaría huellas de sus trazos en todas las instituciones en las que participó, así como también en las personas con quienes trabajó. En 1976 sufriría un daño irreparable, perder a su compañero y a uno de sus hijos en manos de los militares, quienes invadieron su casa de Villa Rivera Indarando a toda la familia. Con el regreso de la democracia, María Saleme de Burnichón fue convocada para llevar adelante importantes cargos en los ámbitos culturales y educativos, siendo elegida en 1988 decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros puestos de mucha relevancia, aunque siempre rechazó todo tipo de honores y reconocimientos. Falleció el 21 de noviembre de 2003, a los 84 años de edad. Quedaron muy pocos escritos suyos, dado que fue una mujer que no solía guardar sus textos. Fue más bien una comunicadora mediante la palabra y mediante los hechos. La Escuela de Ciencias de la Educación recopiló algunas de sus conferencias, artículos y entrevistas en el libro de Cires y su último escrito publicado fueron las conclusiones del libro La Educación Hoy, una incertidumbre estructural, el cual recopila el pensamiento de amigos, alumnos y colegas respecto a la situación actual de la educación en América Latina. Desde Tincuí celebramos la obra de María Saleme de Burnichón y destacamos con inmensa alegría toda su labor. La Ciencias de la Educación